Oiga, Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo alguna de sus obras prioritarias. Hay que recordar que Arturo Herrera había dicho, pues la refinería de Dos Bocas, hay que pensarla más, tardarnos un poco más. ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga, no, presidente, no se puede? Lo convenzo. ¿Lo va a convencer? Sí, sí, lo convenzo. Sí, fíjense que tengo manera de convencer. Tengo argumentos. ¿Le va a apretar pescueso o qué? No, no, no. No, 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 es fácil de convencer de que hace falta la refinería de Dos Bocas, no sólo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos. La refinería de Dos Bocas no sólo va a producir gasolina, nos va a permitir ser más libres y más independientes. ¿Con la llegada de Arturo Herrera no se va a someter a ninguna revisión? No, los programas ya están aprobados. Hay un plan de desarrollo aprobado por el Poder Legislativo. Si quieren saber hacia dónde vamos, lean el programa de desarrollo.